¡Hola! Bienvenida un día más a mi canal. Hoy te he preparado una clase para que salgas con las energías totalmente renovadas. Prepara tu esterilla y ¡vamos a ello! Muy bien, empezamos. Vamos a, como siempre, darnos el primer minuto de asentar tanto el cuerpo como la mente en la esterilla, de cerrar los ojos, estirar la espalda, muy importante empezar ya estirando, alargando la columna vertebral y observando nuestro cuerpo y nuestra respiración. Una respiración totalmente libre. Vamos dándonos este momento para ser, para observar y para aceptar este momento presente, para sentirnos en la esterilla, para empezar a soltar si hay alguna tensión en el cuerpo, incluso en la mente. Simplemente lo haremos que estemos observando nuestra respiración sin hacer nada más. Abrimos los ojos y vamos a empezar a mover con unas siguientes articulaciones. Estirar los brazos hacia delante. Muy bien, con los codos bien estirados, ayudaros para estirar un poquito hacia arriba la mano derecha con la mano izquierda, un poco de lado que lo veréis un poquito mejor. Simplemente un poquito con la espalda de la mano hacia atrás y soltamos y luego más hacia abajo. Sin forzar, simplemente ayudaros un poquito para estirar un poquito la muñeca. De nuevo hacia arriba, mirad hacia abajo. Muy bien, lo hacemos ahora con la muñeca izquierda. Hacia abajo, hacia arriba, mirad hacia abajo. Soltad, vamos a dar vueltas con los hombros hacia atrás. Eso es, soltar aquí la espalda, relajarla. Muy bien. Llevar los pies hacia delante. Dejarlos abiertos un poquito más del ancho de las caderas, apoyar las manos a los lados de las caderas, incluso un poquito hacia atrás. Mantener aquí la espalda recta y ahora de forma muy suave, llevar las rodillas al lado derecho, solo un poquito. Empezamos a mover las caderas aquí antes de practicar las alas. Arriba y al lado izquierdo. Arriba y al lado derecho. Mantenemos en todo momento la espalda resca, mirada al frente, hombros hacia delante, arriba y al lado izquierdo. Eso es, voy a empujar a las piernas. Estiramos las piernas hacia delante. Y desde ahí estiramos en veines, espaldas totalmente estiradas. A alargar aquí. Y hacia arriba. Estiramos cuádrices. Estiramos las rodillas. Y suelto. Luego estiramos el peines. Y vuelven los pies hacia arriba. Estiro rodillas. Estiramos cuádrices. Mantengo aquí bien fuertes las piernas. Eso. Y soltamos. llevando los pies hacia el lado derecho para ayudarnos a entender la postura del gato y de la vaca. Vida láser. Mantenemos las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas y vamos a despertar un poquito la columna vertebral. Así que manteniendo la espalda neutra al principio, inspiro y llevo el cocco y el culete hacia arriba, pecho a la esterilla y mirada arriba. Exhalo, voy cerrando, vértebra, vértebra, redondeo la espalda y llevo la mirada al ombligo. Inspiro y abro. Exhalo, cierro. Inspiro y abro. Exhalo, cierro. Inspiro y abro. Exhalo, cierro. Y vuelvo a la posición inicial con la inspiración. Mantengo ahí. Y desde aquí apoyar bien las manos, los dedos de los pies y subimos a las dos mukha ranasana perro acá abajo. Llevamos la cadera atrás, arriba. Estira, alarga la columna vertebral. Mantenemos aquí. Podemos mover un poco las caderas para alargar un poquito más la espalda, despertarla bien. Y aquí llevar el pie derecho hacia delante. El izquierdo, mantener los pies juntos. Las rodillas están ligeramente dobladas, entonces vamos a llevar las manos a los lados de los pies. Apuntar la coronilla hacia el suelo, hacia la esterilla. Y desde aquí vamos a otan, hasta la postura de la pinza de pie, estirando las piernas y la parte posterior de las mismas. Si se quedan las manos en el aire, al estirar las rodillas, no importa, las mantendremos aquí. ¿De acuerdo? Intentando llegar poco a poco, flexionamos para apoyar las manos. Inspiro. Voy poco a poco subiendo despacio. Aflojo un instante aquí. Eso es. Vamos a dar asana. Una postura de la montaña, sentando ambos pies. Dejamos las piernas juntas, activas, activa las domenilgluteos y los brazos también activos a los lados del cuerpo, ligeramente separados del tronco. Y desde ahí, muy despacio, vamos llevando el centro de nuestro cuerpo al lado derecho. Subimos la pierna izquierda y ponemos el pie izquierdo en la cara interna de la pierna derecha. Vamos a abrir asana a la postura del árbol. Dejad que la rodilla izquierda vaya hacia el lado izquierdo. Mirad a un punto fijo delante vuestra. Mirad a un punto fijo delante vuestra que os ayuda a mantener el equilibrio. Y desde ahí, llevad las manos a la postura de salud. Mantenemos aquí. Todo el cuerpo está activo, la mente concentrada. Y suelta las manos. Suelto la pierna y aflojo. Muy bien, cambiamos de lado. Volvemos a apelarse en un instante para reconectar con nuestro centro. Y desde ahí, subimos el pie derecho. Subimos el pie derecho en la cara interna de la pierna izquierda. Rodilla hacia el lado derecho. y si mantenemos el equilibrio, llevamos las manos a la postura de salud. Suelto la pierna. de aquí en un instante. Muy bien. Un poco más. Soltamos las manos. Soltamos la pierna y aflojamos. Muy bien, me pongo la de lado para la siguiente postura que vamos a seguir trabajando el equilibrio, pero esta vez de forma dinámica. Entramos en talasana. la postura de la montaña para enraizar ambos pies para reconectar con nuestro centro. Llevar las manos a postura de salud. Y vamos primero a sentar el pie derecho. Enraizar bien ese pie. La pierna izquierda cada vez más rígida la vamos a ir subiendo hacia arriba. Todo lo que podamos. Y desde ahí doblar la rodilla llevar la pierna izquierda hacia atrás y estirar la pierna izquierda atrás. El tronco se viene hacia delante. Controlar tu movimiento despacito. Aquí volvemos hacia arriba. Doblamos la rodilla de nuevo y sube. Igual. Doblamos rodilla baja y hacia atrás. Doblamos rodilla atrás viene hacia delante la pierna y estiramos la pierna hacia delante y de ahí exhalo vamos atrás una vez más. Volvemos a doblar la rodilla vuelve hacia delante y la última exhalo atrás. y desde ahí asentamos el pie izquierdo y vamos a adaptar a la zona de nuevo para reconectar una vez más con nuestro centro. Todo el cuerpo activo ambos pies bien asentados en la esterilla notar como la superficie de ambos pies está bien enraezada ahí. Muy bien manos a postura de salud y vamos con la pierna derecha a la izquierda la que está bien enraizada así que sube la pierna derecha arriba y exhala vamos a cerrar despacio controlando el movimiento no os preocupéis si un lado tenéis más equilibrio que con el otro y con un lado puesta más que con el otro es normal volvemos hacia delante muy bien seguimos este movimiento dinámico con cuidado y vuelvo vuelvo a Tadasana aflojo un poquito ambos pies primero y de ahí de nuevo Tadasana postura de la montaña activa abdomen glúteos espalda recta y brazos a los lados de ahí y de ahí el pie derecho hacia delante pierna izquierda hacia atrás doblamos la rodilla derecha como la cadera está apuntando hacia delante suelta los brazos hacia arriba bajo los hombros activar abdomen glúteos mientras vamos en vira va a Tadasana uno respira ahí exhalo mi inclina hacia delante bien fuertes las piernas apoyo las manos al lado del pie derecho y aquí asiento bien la mano izquierda y subo el brazo derecho haciendo una torsión de la columna vertebral llevo la mirada hacia arriba se mantienen las piernas como estaban pierna derecha doblada pierna izquierda estirada atrás exhalo exhalo bajo la mano derecha vamos a entrar en la dos mucus vanasana para descansar un instante llevo el pie derecho atrás elevo la cadera y desde ahí pie izquierdo hacia delante vamos primero con la torsión ya que estamos aquí ¿verdad? asentamos bien la mano derecha subimos el brazo izquierdo haciendo la torsión de la columna vertebral y llevamos la mirada hacia arriba rodilla izquierda doblada pierna derecha bien estirada atrás bajo la mano izquierda para poner el lado del pie izquierdo y ahora bien fuertes los pies las piernas soltar los brazos hacia delante y hacia arriba igual que el tronco recolocar la cadera punta hacia delante los brazos hacia arriba bajar los hombros eso es y mantenemos lleva las manos a la cadera llego el pie hacia delante aflojar las piernas los brazos muy bien relajamos aquí un instante con los ojos cerrados con el cuerpo totalmente relajado y desde ahí dejar los pies abiertos el ancho el ancho de las caderas doblar ligeramente las rodillas y vamos a una variante de relax de uttanasana dejando caer los brazos el tronco la cabeza las piernas tienen que estar un poquito dobladas las rodillas para tener esa relajación también dejamos caer la cabeza y simplemente respiramos aquí vamos a tirar un poquito hacia los lados vamos a soltar la espalda y desde aquí apoyándonos las manos en la esterilla llevar la pierna izquierda atrás luego la derecha y mantener la postura de la tabla activa abdomen glúteos piernas y brazos mirada a la esterilla y retirar aquí relajar el cuello mantenemos un poco más y exhalar apoyar las rodillas apoyar los empeines y vamos a descansar un instante en balasana la postura del niño dejad los brazos hacia delante o hacia atrás lo que os resulte más sencillo para relajar todo el cuerpo desde ahí despacio vais subiendo el tronco llevando los pies hacia un lado para sentaros de forma más cómoda en la esterilla dejamos los pies abiertos en el ancho de las caderas estirada con una vertebral y vamos a por un poquito de trabajo abdominal con la espalda totalmente estirada estiramos los brazos hacia adelante y subimos los pies no importa no importa que se queden las rodillas dobladas y los pies no muy separados de la esterilla poco a poco iremos trabajando en ello pero si tenemos las piernas más fuertes iremos subiendo las piernas para al menos tenerlas en esta posición con las pantorrillas paralelas al suelo y si podemos avanzar un poco más estiramos las piernas aunque las patas se vayan un poco hacia atrás pero no arqueamos las seguimos manteniendo estiradas y llevamos la mirada a los dedos de los pies vamos cada uno en la presión que más cómodo esté ahora mismo pero seguimos trabajando abdomen y piernas en el fondo exhalar cruzar las tibias sentarnos en posición de meditación aquí piernas cruzadas espalda estirada y vamos a darnos este momento para respirar lo más profundamente posible hacer que el aire llegue a la parte baja de los pulmones a la zona abdominal muy bien lo bajamos aquí estiramos la pierna derecha hacia adelante dejamos la pierna izquierda doblada estirar alargar la columna vertebral llevar la mano izquierda hacia atrás y con la columna totalmente estirada llevamos la mano derecha la rodilla izquierda y para completar este giro esta torsión de la columna vertebral llevamos la mirada por encima del hombro izquierda hacia atrás inspira vuelve con la mirada los hombros los brazos estira la pierna izquierda dobla la derecha y vamos a hacer la torsión para el otro lado alargamos de nuevo la columna vertebral siempre las torsiones con la columna totalmente estirada y aquí llevamos la mano derecha hacia atrás estiramos el brazo empezamos la torsión desde la cadera y llevamos la mano izquierda a la rodilla derecha y aquí ya nada más que nos queda llevar la mirada por encima del hombro derecho hacia atrás mantener aquí vuelvo despacio lentamente estiro la pierna izquierda y desde aquí vamos a ir tomándola un poco a poco boca arriba y vamos a darle un poquito de relax a las piernas en Viparita Karani Mudra la postura la postura del cesto invertido para ello estiramos las piernas hacia arriba a un ángulo de 90 grados y ahora con un impulso subiremos la cadera ponemos las manos justo debajo de la cadera aquí bien los hombros para recolocaros eso es y desde ahí dejamos las piernas estiradas hacia arriba el peso del cuerpo los codos los brazos nunca la cabeza y mantenemos un poco más las piernas y despacio, vértebra, vértebra, vamos apoyando toda la espalda, llevad las rodillas al pecho, abrazaros, podéis balancear un poquito hacia los lados si es necesario, y desde ahí vamos a ir despacio entrando en Savasana para darnos un instante de relax, para dejar que el cuerpo y la mente se relajen después de la sesión, así que simplemente deja los pies que caigan hacia los lados con las piernas ligeramente separadas, los brazos también ligeramente separados del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba, cierra los ojos y simplemente aprovecha cada solución para aflojar y relajar todo tu cuerpo. ... ... Inspirar profundamente, mover articulaciones, cubillos, muñecas, los dedos. Lombar las rodillas, girar con todo el cuerpo hacia el lado derecho, con la ayuda de la mano izquierda os vais incorporando y sentando de nuevo en la esterilla. Muchas gracias por haber practicado un día más conmigo, estoy segura de que tenéis ahora el cuerpo totalmente renovado. Si te ha gustado esta sesión de yoga, dale un pulgar hacia arriba, si no lo has hecho suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.